A solicitud de un fiscal de la Unidad de Redacción Inmediata de la Ciudad de Tomaco, un juez con función de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad de establecimiento carcelario a los señores Jackson Mauricio Solísangul, Juan Humberto Delgado Cuella, Jesús Alberto López Beltrán, Steven Mosquera Lucumí, José Armando Ortiz, Cristian Andrés Cortés García, Edwin Ortiz Mosquera, Duván Fernando Rías Coscabezas y Germán Darío Taicús Estos ciudadanos al parecer pertenecerían al Raer Gabón Uriar Rondón que delinquen la Costa Pacífica La Fiscalía le formuló cargos por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas En concurso con el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones Mediante una operación adelantada por la Fuerza de Tarea Hércules y la Policía Nacional con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigaciones También fueron aprendidos dos menores de edad que estarían reclutados por esta estructura Los hechos tuvieron ocurrencia el día 28 de noviembre de 2022 en la vereda Lavín y el corregimiento de la Guayacana de Tumaco En el marco de esta estrategia también se incautaron diferentes elementos como armas largas, municiones y explosivos